¿Ahí están bien? Lo que vamos a necesitar son palitos de canela, dos velas de tu preferencia, un adornito para este otoño, tijeras, rafia natural o hilo de yute, un plato o una charola, lo primero que voy a hacer es quitar el plástico de las velas de esta manera, después las voy a colocar en la charola o en el plato y también voy a colocar el adornito de este otoño que aquí en este caso viene siendo una calabaza, después voy a cortar un pedazo de rafia natural o de yute, luego lo voy a amarrar alrededor de la vela para hacerle un moñito de esta forma igual también le vamos a hacer un moñito a la otra vela después voy a colocar los palitos de canela alrededor de los huecos para que no se mire la charola y así es como termina este centro de masa la verdad que está bien fácil espero que les haya gustado bueno así de fácil es como hacemos este centro de mesa espero que te haya encantado porque a mí lo en personal me encantó muchísimo muy sencillo y muy bonito y si te encantó y si lo haces por favor me mandas una foto al instagram que se lo dejo aquí abajito y muchísimas gracias por ver este video espero que te haya gustado si te gustó dale like a este video comparte este video suscríbete a mi canal aquí abajito y no olvides de comentar este video porque la verdad estas cuatro cosas que la verdad uff no se imaginan me ayudan muchísimo y muchas gracias espero que me sigan en mi instagram que se los dejo aquí abajito muchísimas gracias se las rifan ustedes son los y que tengan un moñito fin de semana nos vemos hasta el próximo viernes bye y